Son muchas las consultas que me habéis hecho llegar sobre el complemento de hijos en las pensiones. Así que si estás interesado, quédate que te cuento cómo va. En enero de 2016 se creó el llamado complemento de maternidad por aportación demográfica. La idea era reducir la diferencia que existía entre las pensiones de los hombres y las pensiones de las mujeres, que por aquel entonces eran 34% más bajas. Por lo tanto, desde esa fecha, todas aquellas mujeres que hubieran generado una pensión, ya sea de jubilación, de incapacidad o de vidrioidad, excepto las jubilaciones anticipadas voluntarias, y hubieran tenido más de dos hijos, podían tener derecho a este complemento. Sin embargo, esta medida que inicialmente excluía a los hombres fue recurrida ante el Tribunal Superior de la Unión Europea y que en 2019 dictó una sentencia en la que se establecía que esta medida era discriminatoria y contraria a la directiva europea. Por tanto, desde esa fecha, muchos hombres vinieron a solicitar a la Seguridad Social el reconocimiento de este complemento. Y eso dio lugar a que tanto hombres como mujeres pudieran cobrar este complemento en su pensión y, por tanto, quedara sin efecto la medida con la intención de reducir la brecha de género entre las pensiones de hombres y mujeres. Por ello, en 2021, el Gobierno, para ajustar este complemento a la directiva europea, lo que hizo fue derogar el anterior complemento de maternidad y crear el llamado complemento de brecha de género. Un complemento que se cobra a partir del primer hijo y pueden cobrarlo tanto hombres como mujeres. Pero puede cobrarlo aquel que haya visto reducidas sus cotizaciones como consecuencia del nacimiento de hijos. Es decir, que durante el nacimiento de su hijo hubiera tenido una laguna de cotización. En resumen, todas las pensiones causadas, generadas antes de 2016, no tienen derecho a estos complementos. Se solicite cuando se solicite. Las pensiones reconocidas entre 2016 y 2021, tanto hombres como mujeres, pueden tener derecho al complemento de maternidad a partir del segundo hijo. Y a partir de 2021 se puede tener derecho al complemento de brecha de género a partir de un hijo, tanto hombres como mujeres, pero hay que demostrar, el hombre tiene que demostrar, que durante el nacimiento de su hijo tuvo una laguna de cotización. Y ya sabéis, si queréis estar informado de todo lo que tiene que ver con seguridad social, suscríbete a mi canal.